¡Ay, ay, 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 chita! ¡Ay, hija, no llores, no llores! ¡Porque yo nada de luna! ¡Gracias, señor! ¡Oh, nice! ¡Mira ese globo, mi vida! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, 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 ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gracias por ver el video 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 Happy birthday Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video